hola a todos hoy voy a tejer este hermoso punto que es múltiplo de 12 y no es un punto reversible comencemos voy a usar un ganchito o aguja auxiliar para los cruces lana silvia clásica y agujas número 3 acá yo tengo montado mis puntos voy a tejer dos motivos tengo un punto de borde que es opcional 12 puntos para el primer motivo 12 puntos para el segundo motivo y un punto de borde si ustedes quieren tejer 345 motivos a más lo único que tienen que hacer es montar un punto de borde 12 para el primero 12 para el segundo 12 para el tercero 12 12 12 tantas veces quieran y al final aumentan un punto de borde acá hilera número 1 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 2 4 4 5 y 6 6 6 derechos 1 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 4 5 y 6 6 derechos 1 punto de borde al revés hilera número 2 hilera 2 momento pasas un punto de borde sin tejer así y tejer 3 teje en todas la hilera al revés 5 o sea los 12 puntos al revés 5 revés 5 revés- 5 2 5 5 deaths aquí también los puntos serbates revés 5 seguimos breves revés y acá también repitan lo mismo no revés último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 6 revés así 1 2 seguimos 3 4 5 y 6 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 disculpen la bulla segundo motivo repetimos 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 un punto de borde al revés y hilera número 4 hilera 4 pasas un punto de borde sin tejer y comenzamos con 12 revés prácticamente toda la hilera al revés 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 así no revés revés todos los puntos de la hilera 4 al revés aquí siguen revés y último punto también de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 5 pasas un punto de borde al revés 5 pasas un punto de borde sin tejer y comenzamos con 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 termina el motivo segundo motivo repetimos 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 6 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 termina el motivo un punto de borde al revés y hilera número 6 6 6 6 pasas un punto de borde sin tejer y 12 revés así prácticamente todo todo al revés todos los puntos al revés hilera 6 seguimos así seguimos así revés 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 y revés siguen toda la hilera así revés 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 y último punto de borde tenía el revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con 3 revés 1 2 y 3 tomamos un un ganchito pasamos 3 puntos 1 2 3 lo ponemos hacia atrás y tenemos un derecho devolvemos los 3 puntos a la izquierda así y tejemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 3 revés lo ponemos 3 revés 1 y 3 1 2 y 3 termina el primer motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos 3 puntos lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos los 3 puntos a la uja izquierda y tejemos 5 derechos 1 2 4 y 5 3 revés 1 2 y 3 un punto de borde al revés hilera número 8 un momento hilera 8 pasas un punto de borde sin tejer y toda la hilera al revés 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 absolutamente todos los puntos van a tejer así revés revés aquí siguen la secuencia todo el revés y el último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 y 3 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 y 3 revés 1 2 3 termina el motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 y 3 6 derechos 1 2 3 4 5 6 3 revés 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 10 3 y 3 6 pasas un punto de borde sin tejer momento así y tejes toda toda la hilera al revés absolutamente todos los puntos al revés 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 así sucesivamente todos 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 los puntos al revés el último punto de borde también al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 11 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 y 3 6 derechos 1 2 3 4 5 6 3 revés 1 2 3 revés 1 2 3 3 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 revés 1 1 2 3 4 5 y 6 3 1 punto de borde al revés hilera número 12 hilera número 12 hilera 12 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con toda la hilera al revés 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 al revés 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 en la hilera número 2 así siguen siguen toda la hilera último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 3 6 derechos 1 2 4 5 6 3 revés 1 2 y 3 termina el motivo segundo motivo repetimos 3 revés 1 2 6 derechos 1 2 4 5 y 6 3 revés 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 14 hilera 14 pasas un punto de borde sin tejer y comenzamos con toda la hilera al revés así revés 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 absolutamente todos todos los puntos de la hilera número 14 dejemos al revés 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 y así seguimos toda la hilera al revés y el último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera aunque hilera número 15 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo mira lo siguiente antes de empezar les tengo que explicar algo ya para que se puedan guiar acá están full derecho se dan cuenta y acá hay tres puntos después de los derechos estos tres puntos siempre van a ponerlos hacia atrás en un ganchito ahorita van a ver cómo no igual que hicimos acá después de estos derechos estos tres puntos de acá adelante lo pusimos hacia atrás es para que sigan la secuencia nada más ya pero vamos a tejerlo completo un punto de borde tomamos nuestro ganchito y pasamos los tres puntos aquí está el derecho y estos tres puntos lo pasamos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos los tres puntos así y tejemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 segundo motivo repetimos tomamos un ganchito pasamos tres puntos lo ponemos hacia atrás y tejemos y tejemos un derecho de volvemos los tres puntos a la uja izquierda y tejemos 5 derechos 1 2 4 y 5 hacemos 6 revés 1 2 3 3 4 5 y 6 termina el motivo un punto de borde al revés hilera número 16 y era 16 pasas un punto de borde sin tejer y tejemos todos los puntos al revés revés así la absolutamente toda la hilera 16 tejen al revés 3 3 3 y revés y revés seguimos todo 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 al revés y el último punto también de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera número 17 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1 2 2 3 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 segundo motivo repetimos 6 derechos 1 1 2 3 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 un punto de borde al revés hilera número 18 hilera 18 pasas un punto de borde sin tejer y tejer y tejer y tejer y tejer y tejer y dejemos todos los puntos al revés 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 seguimos hasta terminar toda la hilera van a tejer los puntos al revés revés seguimos todo 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 al revés último punto de borde también al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 19 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1 2 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 ya aquí segundo motivo repetimos 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 un punto de borde al revés seguimos con la hilera número 20 hilera 20 pasas un punto de borde sin tejer y hacemos todos los puntos al revés 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 hasta el final todos todos los puntos al revés así siguen siguen todo al revés último punto de borde también al revés y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 21 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 5 y 6 termina el motivo segundo motivo repetimos 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 un punto un punto de borde sin tejer comenzamos con todos los puntos al revés así revés 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 absolutamente toda toda la hilera van a tejer al revés siguen revés último punto de borde también al revés nos vemos en la siguiente hilera ya mira acá hilera 23 es algo un poquito quizás complicado para algunas y quizás no mucho para otras ya mira hilera 23 acá les dibujé el diagrama mira antes de comenzar así hilera 23 vamos a comenzar con tres derechos pero si se dan cuenta acá tiene una rayita esta rayita esta rayita es un cruce pero como no tenemos más puntos aquí adelante no de estos puntos no tenemos más aquí adelante entonces queda como un derecho normal pero la rayita del cruce estamos guardando lo para el siguiente motivo no entonces comenzarían los con tres derechos normales seis revés y luego hacemos un cruce acá miran en color negro aquí terminaría el motivo con dos derechos pero aquí al repetir el segundo motivo tenemos que juntar este punto de aquí que está con la rayita a este lado y luego los dos derechos entonces se haría tres puntos hacia atrás y ya no dos nada más me dejo entender esta rayita al juntarlo o sea este cruce que no hemos podido hacer en el primer motivo porque no tenemos más puntos en el segundo motivo si lo tenemos que incluir y tenemos que hacer este cruce de tres y de uno o sea tres puntos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos los tres puntos y tejemos tres derechos de la siguiente forma para que me entiendan mejor miren vamos a seguir la secuencia de esto ya hilera 23 pasas un punto de borde sin tejer aquí este punto es de cruce pero como no tenemos puntos acá adelante para hacer cruce lo vamos a tejer al derecho así como acá tres derechos 1 2 3 aquí dice 6 revés entonces tejemos 6 revés 1 2 4 5 y 6 aquí tenemos tres puntos aquí termina el motivo en dos puntos nada más pero al juntar lo con el primer motivo o sea para un segundo motivo tienen que hacer siempre tres puntos ya así tres puntos tres ve con este ya con el segundo motivo el ganchito lo vamos a sacar para no confundirles aquí tres puntos lo ponen hacia atrás y tejen un derecho que es este devuelven los tres puntos a la uja izquierda siempre tienen que hacer este cruce de tres puntos hacia atrás tejemos un derecho y luego nos tocan dos derechos 1 2 ve hasta el color negro y aquí terminaría el motivo en esta parte de acá aquí 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 termina el motivo pero acá también sigue el cruce entonces seguimos tejiendo repetimos el motivo no a ver repetimos haciendo tres derechos 1 2 y 3 así me deja entender me deja entender tres derechos ya para no confundirlas mejor vamos a hacer así y a primer motivo voy a voy a sacar estos ganchitos pero esperense acá 1 2 aquí va el ganchito hilera número 23 sin hacerlo tanto lío vamos a hacer así hacen tres derechos 6 revés ponen tres puntos hacia atrás tejen un derecho devuelven los tres puntos a la uja izquierda y tejen dos derechos y termina el motivo ya segundo motivo repiten hacen tres derechos 1 2 y 3 2 y 3 3 derechos hacemos 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 ve igualito que acá 6 revés tomamos un ganchito 3 puntos 3 puntos 3 puntos 1 2 porque dos puntos aquí pasamos tres puntos hacia atrás cierto pero como no tenemos más puntos estamos pasando dos puntos así de esta forma aquí termina en dos porque ya no tenemos más motivos pero si ustedes han hecho más motivos o sea 3 4 5 6 motivos tienen que poner tres puntos hacia atrás no como yo dos puntos solo van a poner dos puntos cuando sea su último motivo si han hecho más más motivos más de tres motivos tienen que poner tres puntos así tres igualito que hicimos acá y lo colocan hacia atrás ya tres puntos se han hecho más motivos pero como yo ya no tengo más motivos para finalizar solo voy a poner dos puntos lo pongo hacia atrás tejo un derecho devuelvo los dos puntos a la uja izquierda y tejo dos derechos 1 2 así y un punto de borde al revés no olviden hacer este cruce no olviden hacer este cruce este cruce de 3 siempre cuando hacen más motivos ya cuando hacen más motivos antes de terminar el motivo esos tres puntitos lo tienen que poner hacia atrás entonces cualquier duda me lo dejan en los comentarios esa es la única hilera que es un poquito como que quizás complicada para algunas o no tanto para otras no así que las demás son igual que las anteriores fáciles y la hilera 22 pasas un punto de bordes sin tejer y tejemos toda la hilera al revés 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 absolutamente todo las hileras hilera 24 es ya me disculpas hilera 24 todo todo toda la hilera al revés y así seguimos con todo y el último punto también al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 25 pasas un punto de borde sin tejer y comenzamos el motivo con tres derechos 1 2 3 6 revés 1 1 2 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 3 segundo motivo repetimos tres derechos 1 2 2 3 4 5 y 6 hacemos tres derechos 1 2 y 3 termina el motivo un punto de borde al revés hilera número 26 hilera 26 pasas un punto de borde sin tejer y tejemos todo el punto de borde colorful un punto de borde por todas luz 1 3 el cero 7 4 4 comenzamos con tres derechos un momento 3 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 y 3 ya segundo motivo repetimos tres derechos 1 2 3 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 3 un revés de borde hilera número 28 hilera 28 y la era 28 pasas un punto de borde sin tejer y tejes toda la hilera al revés si revés 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 un revés revés todo todo es pensamiento aquí siguen toda la hilera al revés y un punto de borde al revés nos vemos en la siguiente hilera hilera 29 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos uno 1 2 y 3 6 revés 1 2 2 3 4 5 y 6 hacemos tres derechos 1 2 3 terminar motivo segundo motivo hacemos tres derechos 1 2 3 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 3 un punto de borde al revés hilera número 30 1 2 3 4 5 y 6 6 6 6 7 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 nos vemos en la siguiente hilera era 31 pasas un punto de borde sin tejer un momento así comenzamos con 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 tomamos un ganchito como les dije de guía tomen siempre este punto al derecho y 3 antes de eso tienen que poner hacia atrás aquí está el derecho y 3 antes tienen que poner hacia atrás tejen un derecho devuelven los tres puntos a la uja izquierda y tejen un momento 5 derechos 1 2 3 4 5 y hacemos segundo motivo repetimos 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 tomamos un ganchito pasamos tres puntos lo ponemos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos los tres puntos a la uja izquierda y tejemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 un punto de borde al revés hilera número 32 pasas un punto de borde sin tejer y hacemos toda la hilera al revés 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 así no absolutamente todo hasta finalizar último punto también al revés y nos vemos en la siguiente hilera aquí hilera número 33 van a tejer como la hilera número 1 hilera 33 como la 1 y así repiten el motivo tantas veces quieran hilera 33 igual que la hilera número 1 ya eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo hasta pronto hilera número 3